muchas serpientes tienen el atractivo para muchas personas para tenerlas como animales de compañía, pero eso presenta un problema, la cual es la obtención de estos especímenes por cualquier método, es decir sustraerlas de estado silvestre para mantenerlas en cautiverio, lo que conlleva que muchas de estas mueran en el simple traslado o cuando lleguen a la casa del propietario mueran al no adaptarse a este nuevo estilo de vida y una de esas serpientes que sufre ese destino es la cincuate. es una especie endémica del sur de méxico hasta guatemala, desde los estados de jalisco hasta oaxaca y desde petén hasta escuincla en su hábitat de bosques húmedos, nubosos y coníferas, a altitudes de 800 a 250 metros sobre el nivel del mar. son serpientes del género pitophis, que se caracterizan por tener una epiglotis modificada, la cual es erecta, delgada y flexible, por lo que al exhalar aire producen un silbido peculiar fuerte y ronco, por lo que se le denomina serpiente toro al realizar tal sonido. son serpientes constrictoras poderosas, de un largo no mayor a 1 metro 600 centímetros, su cabeza es relativamente pequeña con respecto a su cuerpo, donde su cuello es ligeramente diferente a su cabeza, sus esquemas son alargadas y agrandadas, de color arena café claro a oscuro, denotando 2 subespecies, las cuales ninguna cuentan con colmillos quinocul en veneno, en su lugar presentan una pequeña hilera de dientes de 3 milímetros para sujetar mientras muerden. son serpientes diurnas, que requieren una temperatura constante de 27 a 36 grados centígrados, con una humedad muy alta, de más de 70%, encuentran a sus presas por medio de la termorrecepción, con órganos receptores localizados en la periferia de su maxilar, alimentándose principalmente de roedores que cansan por emboscada, mordiéndolos y enroscando su cuerpo provocando asfixia para después comérselos, tragando todo el cuerpo y después varios días expulsando los desechos no digeridos por medio de la hemesis. se sabe que prefieren los lugares donde los cocos dejaron un sustrato de sus fibras y en el invierno hibernan, llegando a introducirse en madrigueras hechas por otros animales, debajo de troncos y demás lugares que les pueda proporcionar un refugio. se desconoce gran parte de su reproducción, o es muy complicada encontrarla, se sabe que son ovíparos que dependen de los cuerpos de agua para su reproducción, esto se puede deber a que en ellos se congregan muchas especies que le pueden servir de alimento, sin la necesidad de separarse mucho de los huevos que ponen, lo cual se estima que ocurre a principios de la primavera, es decir de marzo a mayo, llegando a bopocitar unos 20 huevos que tienen un periodo de incubación de 10 semanas, es decir poco más de 2 meses y medio. su promedio de vida oscila entre 15 a 20 años, donde se deben de proteger de águilas, halcones y otras serpientes, pero el principal es el coati que las busca y las devora. en estado de cautiverio es muy difícil determinar un promedio de vida, debido a su poca adaptabilidad que presentan y que muchas son obtenidas de manera ilegal, cosa que cabe resaltar ya que su posesión requiere una legal procedencia y puede ser acreedor a una multa al tenerlas sin los papeles que requiere. se encuentra bajo el rango de preocupación menor, debido a que son muy comunes en estos países, pero como quedó claro, su posesión clandestina, su tráfico y comercialización están penados, a no ser que sean criadas en cautiverio por un lugar certificado. para su conservación es necesaria una mayor investigación de esta especie, ya que es una de las especies que permite a méxico estar en el segundo lugar en cuanto a biodiversidad de reptiles, además de promover la venta legal de esta especie y así prevenir la sustracción de vida silvestre que mantiene un rol en cuanto a la población de roedores que puede arruinar las cosechas y transmitir enfermedades. una serpiente que produce un sonido muy singular, al soplido de un toro, muy conocida pero muy poco estudiada, eso es la serpiente sin cuate. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré las sonidos sus pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!